El peritoneo lo que encuentra es la cavidad adominopélvica, como tal, donde voy a encontrar, como les decía hace un rato, voy a encontrar una serie de díceras, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana análoga al pericardio, análoga a la pleura. El peritoneo tiene dos hojas, igual que el pericardio, igual que la pleura, y es muy análogo a la pleura. ¿Se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, la pleura tenía dos hojas, una hoja parietal, una hoja visceral. Aquí sucede lo mismo. En el peritoneo vamos a tener una hoja parietal que es la que va a estar pegada a la fascia transversal, la hoja parietal del peritoneo. Y la hoja visceral del peritoneo va a estar pegada, pues, precisamente a la viscera. Y en medio de los dos va a haber un espacio que se llama el espacio peritoneal, y ese espacio peritoneal, entonces, se tiene un líquido que se llama líquido peritoneal, que ustedes han escuchado la peritonitis. ¿En qué consiste la peritonitis? En que ese líquido peritoneal se sobreinfecta. Hay una sobreinfección. Puede ser una infección por bacterias. Puede ser una infección por batería fecal. ¿Cuándo hay qué? Perforación de vísceras. Puede ser porque la víscera se perforó. Hablemos de una úlcera perforada. Puede ser porque la vesícula se perforó. Puede ser que la pérdice se perforó. O esa sobreinfección también puede ser producto de una herida. Las heridas de colapia cortofunzante, las heridas por bala, ¿sí? Me van a generar infección. Ese peritoneo, ahorita vamos a ver, produce una serie de repliegues y me va a delimitar un espacio muy grande que se va a llamar la transcavidad de los epiplones. También se llama la cursa o mentales. Este espacio grande que me genera el peritoneo, eso habrá de decir que es un espacio donde no hay nada, no hay nada. Es la única parte del cuerpo humano en donde verdaderamente es un espacio real, porque ahí no hay nada. ¿Dónde está ubicado esa transcavidad de los epiplones? Va a estar ubicado detrás del hígado, detrás del estómago, ¿sí? Bueno. Muy bien. Como les decía, tiene dos hojas, la hoja palietal y la hoja visceral, ¿correcto? Bueno, ese peritoneo, ese peritoneo es falso de ustedes y eso lo hemos peleado los médicos y lo regañamos los estudiantes porque todavía hay médicos que dicen que hay píceras intraperitoneales y hay libros que dicen, por ejemplo, colon, pícera hueca intraperitoneal. Ahora, el peritoneo, dependiendo de cómo esté recubriendo a la víscera, me divide las vísceras en tres. En unas vísceras extraperitoneales, que son la mayoría de las vísceras, las vísceras retroperitoneales y las vísceras intraperitoneales. Realmente nosotros solo tenemos, ni siquiera nosotros los hombres. Nosotros los hombres no tenemos ninguna víscera intraperitoneal. Son las mujeres las que tienen una sola víscera intraperitoneal. Y ni siquiera es toda la víscera. Y es el ovario. El ovario, el polo superior del ovario es el único que verdaderamente es intraperitoneal. Nada más. El polo superior del ovario, ¿sí? El resto del ovario no es intraperitoneal, es extraperitoneal. Ahora podemos entender especialmente, de repente, las personas que están trabajando ya en el área de la salud, o de pronto ustedes, los que no, han escuchado los embarazos ectópicos abdominales. ¿Cómo así que un embarazo ectópico abdominal le causa una curiosidad? Bueno, que el ectópico sea a nivel ovárico, va y venga. Que el ectópico sea a nivel ovárico, va y venga. Que el ectópico sea a nivel vaginal, va y venga. Pero en el abdomen, sí, por ese lado. ¿Por qué el polo superior del ovario es el único que verdaderamente está dentro del peritoneo? Nada más. En los libros, ¿por qué dicen píceras intraperitoneales? Y aquí sucede lo mismo que hablábamos, ¿se acuerdan de la pleura? Las dos hojas, ¿sí? La hoja parietal, la hoja visceral. Entonces, ¿qué significa un órgano intraperitoneal? ¿Qué significa? Que está dentro del peritoneo, o sea, que estaría ¿en dónde? En el espacio peritoneal. Y solamente el polo superior del ovario está verdaderamente en el espacio peritoneal, el resto no. El resto de la víscera están recubiertas por peritoneo, son extraperitoneales, ¿correcto? El órgano retroperitoneal, el riñón retro, que están detrás del peritoneo, ¿correcto? Entonces, por favor, chicos, no se dejen regañar cuando lleguen a cirugía, porque allá en los hospitales los sacan corriendo. Pero, ¿qué? ¿Que el estómago es intraperitoneal? ¿Sabe qué vaya? Se devuélpase que el profesor de Morpo lo está robando. Obviamente, ustedes dicen, siempre dicen, no, no, no. El profesor les enseñó que eran extraperitoneales. Bueno, muy bien, el espacio peritoneal, líquido peritoneal, bueno, muy bien. Ahora, el peritoneo, en la medida que él se forma y va descendiendo, él me forma unas estructuras que nosotros vamos a llamar repliegues o reflexiones peritoneales. Todo lo que vamos a ver ahora indica no es más que peritoneo, que simplemente tiene otro nombre. ¿Qué es un meso? Un meso es un repliegue de peritoneo que va desde la pared abdominal, va hasta el órgano, lo recubre y se devuelve y nuevamente se fija a la pared abdominal. Esa pared abdominal puede ser principalmente esa es la pared abdominal posterior, pero puede también fijar hacia la pared anterior del abdomen. Bueno, ¿qué mesos conocemos nosotros? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué particularidad tienen los mesos? Que los mesos en su interior, ¿sí? Tienen pedículos vasculares. ¿Y qué es un pedículo vascular? Es un vaso sanguíneo de mediano caliente. Y entonces hay arterias dentro del meso, hay arterias, hay venas y hay nervios también. Bien, ¿por qué hago esta aclaración? Ahorita cuando veamos ligamento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos algunos mesos, como es el mesocolon transverso. Ese mesocolon transverso es importante, bueno, no quiero decir que el resto no es importante, porque él me va a dividir las vísceras del abdomen, del abdomen, en dos. En vísceras supramesocólicas y vísceras inframesocólicas, ¿cierto? Entonces las vísceras supramesocólicas son aquellas que estarán por encima del mesocolon transverso, ¿sí? ¿Cuál es? Hígado, vesícula, estómago, vaso, duodeno, ¿sí? Y habrán otras vísceras inframesocólicas que ya, pues, son el resto, ¿cierto? El resto de las vísceras. Bueno, entonces este es el colon transverso, ¿sí? Él debería estar así, hacia abajo. Este es el mesocolon transverso, este. Él va, ¿sí? Charles, desde la pared posterior, rodea, se retiega, se devuelve, rodea el colon transverso y se devuelve nuevamente. Y me arma, ¿qué? Como una especie de piso, no es un piso propiamente dicho, sino que me arma como una banda, una banda de peritoneo. Y se va a llamar esa banda mesocolon transverso. Muy bien. Yo creo que una porción, cuando hace la inseración, le vas a volver a dibujar todo, como piezas de la peritoneo transverso, ¿cuál es la forma de volver a la inseración? Pues cuando uno hace la inseración con una laparotomía exploratoria, lo primero que uno mete es la parte del intestino grueso. Perdón, no me quito. ¿Listo? Uno mete primero ese mesocolon transverso, bueno, primero la parte renal, ¿no? Y mete uno luego mesocolon transverso y lo último que uno mete es intestino delgado, de los oídos. Bueno, el mesenterio, ¿qué es el mesenterio? Es otro repliegue de peritoneo que tiene la función de unir dos vísceras. Tiene la función de unir dos vísceras y tiene la particularidad de también tener perículos vasculonerviosos. Un mesenterio que ustedes van a ver mucho. El mesenterio, ese repliegue peritoneo que está uniendo el de ayuno con el idio, es un mesenterio. Se me olvida otro mesocolon. No solamente está el mesocolon transverso, está el mesocolon, o está el mesocigmoides, que es el meso que está cubriendo el sigmoides, que es una de las partes distales del intestino grueso. Entonces, está el mesoapéndice, que ese sí es pequeñito, es un pedacito de repliegue peritoneal que está rodeando el apéndice vermicuado. El mesenterio, como les decía, es un repliegue de peritoneo que va de víscera a víscera, no de pared a víscera. Y aquí, ¿dónde vemos un mesenterio? En lo que está uniendo el yeyuno con el ilio. Yeyuno y ilio son las dos partes del intestino delgado, son tres, pero el mesenterio está entre el yeyuno y el ilio. Esto es el mesenterio, yeyuno y ilio. Este es el mesenterio y ahí vamos a encontrar muchos pedículos vasculares y nerviosos. Mírenlo acá. Esto es el mesenterio, mire los pedículos vasculares y nerviosos acá. Aquí, estos vasitos provienen o van a formar un vasito más grande. Acuérdense que les dije que era un vaso de mediano calibre. Y ese vasito de mediano calibre se sale del mesenterio para, se sale o entra, porque si estamos hablando de una arteria, pues vendrá de qué? De una arteria, esa arteria entra en el mesenterio y se ramifica en una arteria de mediano calibre. ¿Cierto? Esa arteria, por ejemplo, más adelante vamos a ver, puede ser la mesaraica superior, mesaraica inferior. En cuanto a las venas, lo mismo. Las venas saldrán del mesenterio y se van a terminar en una vena de mayor calibre, que es la vena mesaraica superior o mesaraica inferior. Y otro repliegue va a ser los ligamentos. El ligamento es otro repliegue de peritoneo que une de víscera a víscera. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un ligamento y el mesenterio? ¿Sí? Porque ambos unen víscera a víscera, que el mesenterio tiene pedículo vascular. El ligamento tiene vasos y nervios terminales. El ligamento no tiene pedículo vascular, sino ya vasos, vasos sanguíneos, vasos limpáticos, nervios que terminales. O sea, de muy pequeño calibre, se podría decir que hasta de pronto capilares, no ni siquiera venas o arterias de pequeño calibre, sino capilares. Entonces, esa es la diferencia entre un ligamento y un mesenterio. Tenemos muchísimos ligamentos, entonces sí, tenemos muchísimos ligamentos en nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, aquí está el ligamento hepatogástrico, que me une el hígado con el estómago. Está el ligamento hepatoduodenal, que me une el hígado con el duodeno. Aquí más, aquí tendremos el ligamento gastroesplénico. Tendremos otro ligamento por acá abajo, que es el ligamento esplenopancreático. Ligamentos tenemos infinidad, muchísimos ligamentos que vamos a irlo viendo poco a poco durante el semestre. ¿Por qué se pone las manos? ¿Cómo? Las manos. Para evitar la admiación, para evitar la reproducción de una hernia, porque ya la pared está debilitada. Aquí tenemos otro, otro, otro refleje de peritoneo muy importante, que son los aumentos. Anteriormente se llamaban epiglón. El aumento, todavía se usan los dos términos, pero lo que más se está usando ahorita es la palabra aumento. Tenemos el aumento menor y el aumento mayor. Aumento menor, aumento mayor. El aumento menor sale de la curvatura menor del estómago y se dirige hasta el hígado. El aumento mayor sale de la curvatura mayor del estómago, sale, se dirige hacia abajo, luego se repliega por dentro, o sea, se devuelve por dentro y se mete por encima del colon transverso. Y me forma esta bolsa, ustedes ven acá, esta bolsa que es muy importante, que es la bursa aumentaria. Y esa bursa aumentaria es arriba, ella llega y se continúa aquí detrás del estómago principalmente y detrás del hígado y me forma la que hace un ratico les decía, la transcavidad de los epiglones. ¿Qué es un espacio? Ese sí es un espacio donde no hay nada, donde no hay nada, la transcavidad de los epiglones. Creo que ahorita había una imagen de repliegue esta. Esta es la transcavidad de los epiglones. Este es el hígado, este es el estómago, esta es la transcavidad de los epiglones. Esta sería la bursa aumentalis. Y aquí está la transcavidad de los epiglones. ¿Sí? Bueno. Aquí está el aumento mayor, el aumento menor. Ligamentos, como les decía, hay muchos ligamentos, algunos gastroesplénico, que me une el estómago con el músculo y alfragma. Gastroesplénico, que se los mencionaba ahorita, estómago con el vaso. Gastroesplénico, gastroesclénico, 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 gastroesclénico. Gastroesclénico, el estómago con el colon transverso, específicamente con la parte de la porción central del colon transverso. Ok. Muy bien. El aumento mayor y el aumento menor. Omento menor, este. Que está delimitadito, pues, por la línea naranjada. Y este es el aumento mayor. la bolsa aumentada o bursa aumentalis que es la que se forma cuando el aumento mayor se repliega hacia adentro sube y pasa por encima del color transverso me forma ese espacio esa es la bursa aumentalis esa bursa aumentalis es la que más pues por el tamaño porque es la más grande ese refleje peritoneal más grande y es el que está recubriendo todas las píceras endominopédicas cuando uno abre vamos a hacer una apendicectomía incide que piel, fascia superficial los músculos, oblico superficial profundo, transverso encuentro la fascia transversalis y enseguida que encuentro el peritoneo, pero como se llama ese peritoneo ahí aumento mayor y ahí encuentro el espacio y se ve muy bonito la bursa correcto y después ya ese aumento abre uno y encuentra la pérdica es eso correcto este es como les decía porque esta bursa es la más grande que está recubriendo todas las píceras endominopédicas entonces cualquier cosa donde sufrimos más lesiones en región abdominopédica ¿cierto? que una que se perforó una ulcia que el apéndice se perforó la vesícula se perforó que una bala que una herida con arma cortopunzante que un divertículo se perforó que el que el que el que el tópico es roto que un quiste torcido de ovario que el paciente tuvo en un accidente automovilístico y tuvo estallido de hígado toda esa cosa ¿si? ¿a dónde va a caer toda esa que es que lo primero que se va a romper la bursa aumentada ¿si? y se puede sobre infectar de que de materia fecal ¿quién? el líquido peritoneal que está en donde en la bursa aumentada por eso es tan digamos tan frecuente las lesiones en esta zona bueno muy bien esa bursa aumentalis tiene tiene dos orificios ¿si? tiene un orificio superior y tiene un orificio inferior ya les muestro el orificio superior este es un corte axial estamos acá el estómago el hígado esto es la bursa aumentalis y esto en azul como más oscurito es la transcavidad de los epiflones el orificio que viene de la bursa aumentalis o de la bolsa aumentalis como lo quieran llamar y que me permite el paso a la transcavidad de los epiflones este es el orificio o mental superior esto no van a creer ustedes lo he leído más nunca lo he visto yo ya puedo operar o bueno yo en cuanto se me hemos dicho ahora no sé se puede operar a un paciente del abdomen sin abrir el abdomen como pues desde el rey se puede entrar ah pero ajá que tal que sea una mis una reina no puede ir con su chagual acá pues desde el apéndice pues si además de que es costoso eso es que no va a quedar tres pesos miren se puede ingresar por acá y llega uno todo esto está conectado todo el peritoneo está conectado todo el espacio peritoneal está conectado se puede operar un apéndice desde acá se entra y el apéndice estaría por acá si ah que el paciente tuvo una úlcera gástrica perforada entro a la transcalidad de los epiplones y se opera si y así sucesivamente no 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 me cae en la cabeza como como se puede lograr a través del recto perforando el meso de acá este es el recto si acá se perfora esto después vamos a ahorita vamos a ver los repliegues ya vas a entender cuál es el repliegue para entrar bueno seguimos si paramos no ah bueno esperen aprovechemos esa imagen aquí entonces aquí quedaría el orificio mental superior y aquí quedaría el orificio mental inferior el que me permite la entrada directamente a la bolsa es el orificio mental inferior y el que me permite la entrada de la bolsa a la transcavidad de los epiflones el orificio mental superior bueno muy bien ay dios retoceno y acá la tenía entonces esta es la transcavidad de los epiflones mire el orificio mental superior que me permite la entrada de la bolsa mental a la transcavidad de los epiflones estómago hígado transcavidad de los epiflones y este de acá sería el orificio mental inferior el que me permite la entrada directamente pero a la bolsa o mental superior inferior bueno a nivel de pelvis el peritoneo me forma dos repliegues o un repliegue muy importante de que depende uno o dos del genio si es hombre si es mujer entonces en la mujer tenemos dos repliegues pélvicos en la mujer tenemos dos repliegues pélvicos entre la vejiga y el útero está el repliegue vesico-uterino este que es pequeñito y entre el recto y el útero tenemos el receso o el repliegue recto-uterino este es el que se rompe para poder entrar vesico-uterino recto-uterino en la mujer repliegue peritoneales este repliegue en la mujer también se llama fondo de saco de rubla sino que ya no se usa el pónimo entonces se llama repliegue o receso cualquiera de los dos nombres pueden utilizar recto-uterino y en el hombre nosotros solo tenemos un repliegue o un receso que es el receso vesico-uterino recto-vesical esto receso recto-vesical nada más los hombres muy bien preguntas sobre peritoneo preguntas sobre peritoneo ¿hay alguna pregunta? señor las que perdón las bridas se forman colácticas y las de los tendores de los tendores o de las víceps las bridas también se llaman adherencias van a escucharlo muchísimos ustedes bridas o adherencias donde se opere un paciente que de repente haya tenido perforación peritoneo o bastante inflamado peritoneo con el tiempo se van a ir armando esas adherencias que se llaman bridas ¿cuál es el peligro de una brida o de una adherencia? que ellas pueden estrangular la vísera con el tiempo y generar obstrucción intestinal por ejemplo una paciente que hayan operado por un ectópico o un paciente que hayan operado porque recibió una herida de arma de fuego o algo como un cortopulsante lo que sea con el tiempo se forman esas adherencias háganle cuenta perdónenme la analogía que las bridas las adherencias son como una telaraña pero gruesa o como si ustedes pusieran varias telarañas una encima de otra eso rodeando la vísera ¿cuál vísera? pues depende de la ubicación por ejemplo las apendicectomías perforadas que se hizo la apendicectomía ahí a nivel de hígios puede aparecer la brida si lo queremos hablar para entenderlo mejor es como si fuera una cicatrización tipo queloide sin ser queloide porque queloide solo es piel sino para que entendamos que es un proceso de fibrosis grueso duro ¿sí? entonces perdón esas son las bridas las adherencias que en muchos pacientes de repente eso le genera estrangulamiento de alguna vísera y ese estrangulamiento me puede generar obviamente una emergencia quirúrgica porque puede generar por ejemplo impactación pecal puede generar un igual de una impactación pecal porque si digamos que esta sea la luz del colon y hay una brida pues la brida me va a apretar esto ¿cierto? pues me lo va ahí se va ya que el calibre del colon se reduce y me puede producir retención de materia pecal y me puede producir una impactación pecal y si a eso le atrengamos que el paciente de repente sufra estrangulamiento pues esa materia pecal va a ser una materia pecal dura es una materia pecal deshidratada que le cuesta o le va a costar trabajo pasar por esa zona estreche y es cuando se produce la impactación se retiene ahí el volumen pecal y de ahí para atrás se empieza a retener toda la materia pecal ¿qué? no no si ustedes en la vesícula la causa es otra de pronto hay que mirar que la producción de enzimas por parte del hígado y por parte del parque ¿si? ¿alguna otra pregunta chicos de peritoneo? ¿no puede llamar? al decir que es una como una mesa lo que recubre las las vísceras no es como una mesa sino como una bolsa que la recubre una bolsa ¿se acuerda que su merced me prestó su chaqueta igual yo soy la víscera viene el peritoneo me cubre acá y se devuelve y aquí queda la hoja visceral la hoja parietal y queda el espacio peritoneal pero miren no quedó la víscera dentro del peritoneo ¿si? no quedó la víscera dentro del peritoneo para que nos quede más claro para decir que una víscera es imaginémonos que esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral y este sería el espacio peritoneal para que yo diga que un órgano es intra peritoneal tiene que estar metido acá y aquí el único órgano que está metido por acá es el polo superior del ovario nada más así el resto de vísceras es que pongámosle a ver voy a hacer aquí está un órgano viene de la pared posterior del peritoneo aquí quedaría donde están las arterias las venas toca se devuelve pregunto quedó el órgano dentro del peritoneo quedó recubierto por peritoneo que es diferente quedó por fuera del peritoneo por eso se habla extraperitoneal quedó por fuera mírenlo mire el peritoneo y mire aquí el órgano quedó por fuera el órgano y eso si que usted le diga a un cirujano lo que yo les decía que el riñón es un la vesícula es un órgano intraperitoneal va buscando un hueco para portarlos a ustedes porque eso ya se les ha dicho a las escuelas de la salud no hay órganos intraperitoneales solo el poro superior del ovario no más y todavía hay profesores de morfología que están enseñando eso señor ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿a quién? le puedes preguntar para qué por favor ya que está entonces es eso entonces ustedes tranquilamente cuando le llegan a cirugía le toque un viejito de un hermano que no sea Henry y le dicen ¿quién dijo que ayer los es? porque ellos hizo arraigados todavía no hay intraperitoneales le voy a hacer el dibujito y decir si quieren lo mandan yo lo atento a mí me enseñaron víseras intraperitoneales y su vez se coge libros todavía libros relativamente recientes de morfo dicen intraperitoneales todavía perdón tal vez por lo perdón por lo que le digo porque está recubriendo en casi toda su extensión el órgano dicen que es intraperitoneal pero es que la palabra intra ¿qué significa? dentro y esto es dentro del peritoneo esto es dentro del peritoneo si se rompe esto pues eso está pegado ¿no? ¿cómo? no donde entra el vaso sanguíneo con los vasos sanguíneos el pedículo ¿te acuerdas del pedículo pulmonar? ahorita aquí vamos a ver pedículo hepático pedículo espelénico pedículo gástrico donde entra un pedículo ahí no hay peritoneo estar estaría imaginémonos esto que lo hice yo con el pulmón ¿sí? aquí estaría el hilo ¿sí? llega el peritoneo lo recubre llegó hasta el pedículo se devuelve aquí no habría no habría peritoneo o bueno aquí no habría periclérula en un órgano abdominal lo mismo donde por ejemplo en el pedículo hepático por donde está entrando la arteria esplénica perdón la perea hepática está saliendo la vena hepática está encontrando el conducto los conductos hepáticos los nervios ahí en esa zona que está delimitada ¿sí? cuando veamos hígado está así delimitada y hay un pocotón de huequitos se acuerdan del pulmón esta zona está rodeada de peritoneo todo eso es peritoneo pero aquí adentro no hay peritoneo ¿ya le respondió la profe? sí pero para los todos no se está ahí es la mayoría de peritoneo ah no dígale que su merced está en clase y que además el profe Henry se pone mucho un buen muy benupísimo porque usted está chateando muy bien preguntas de adobio de peritoneo para pasar a la región original preguntas de peritoneo señor el tema de peritoneo de peritoneo de peritoneo de peritoneo